Buenas tardes mis hesapes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien Nosotros por acá estamos bien, gracias a Dios Ay, ayer no les pedí el vlog Porque todavía seguíamos ahí Y ya estaba tardecito, nos quedamos como hasta las doce y media Unos cuantos porque ya los demás se habían ido Y pues ya, estábamos tan cansados que ya No les pedí el vlog Pero sí, decirle que la pasamos muy bien Todo estuvo bonito, agradable como siempre Y eso Ahora falta un cuarto para la una de la tarde Está Luis por allí Barriendo las escaleras Como siempre Siempre está moviendo de aquí para allá para acá No descansa Pero bueno, ya más ratito los saludará Porque iremos a hacer unas diligencias Que él necesita aprovechar que está descansando hoy Entonces nos vamos para allá Y también necesito conseguir un Un marco Para un cuadro que tengo allí Y ya después se los mostraré Pues nada pues Hoy es lunes Feliz inicio de semana Lunes 19 de junio Así que Nada pues Pues vamos a hacer la diligencia Y después ya volveré Para hacer la comida Bueno, yo le digo comida Pero ese es el almuerzo Es que acá como dicen comida Ya como que uno se va acostumbrando Y siempre digo lo mismo Pero es el almuerzo Así que nada Princesa Nos vemos más ratito Ay Princesa Pues por aquí anda el bebé Ya se puso su primer Conjuntico Que le dieron de regalo Los abis Con el tío Jose Que queda bien bonito Pero ya después se los muestro Cuando le estoy paradito Porque Ahora tiene una cita médica Y va para el médico Cheto Va para el médico Y gachado Me voy Y yo estoy aquí sudando Está haciendo un calor Y estoy haciendo la comida A las 4 de la tarde Así que ahora vamos a hacer Unas cositas Y Necesito a Luis Para que me ayude Ahí ya Ahora Ay no Se me va a oscura Ahora más ratito Después de comer Les muestro Lo que quiero hacer ahí En el corredor En el pasillo Para que no se vea tan pelado Cheto Sí Está muy serio Papá Bueno princesa Pues Hoy quería Lo que les dije Poner algo allá En esa pared Para que no se vea tan pelada El pasillo pues Y Tengo estas letricas Que estaban ahí En esa repisa Pero Hoy hice hogar Quiero ponerlas allá Como en el centro Y poner este resto De fotos que tenía Ahí Todas estas fotos Que tenía ahí Se acordarán ¿No? Que las quité todas Y Las letras de hogar También estaban ahí Entonces quiero estas Que están por aquí Sueltitas Ponerlas acá Aquí en esta pared Que está esto pelado Aquí este Este corredor Y ponerlas ahí Y Y es eléctrica De hogar en el centro No sé Vamos a ver Qué tal Queda Ahí ustedes me dicen Qué les parece Podría estar Luis Que va a ayudar Con los Te veras Te lo agarran Tira Por ahí Por ahí está Luis Bueno Luis ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno Yo les quería mostrar Que miren Miren Los bracitos Miren Los brazos Están Todos quemados Del sol ¿Siguen la diferencia? Güepúchica Está bien bronceado Luis Ay Dios mío Ahora estábamos Comiendo torta Así que Ignoren eso Que después Lo recogemos Miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que cuando pasaban y mi hijo estaba ahí afuera que salía a hacer algo, le preguntaban que, que, que era eso y le decían es basura, es para tirar y estaba sorprendida, porque claro, viene acomodadito y todo ahí, ¿cómo la ven ustedes? y después pasó un grupo de señoras y creo que dentro de una de ellas era colombiana porque ella pasó y dijo eso es típico en Colombia ¿cómo la ven? pues da, princesa, pues ahí les dejo pues el típico que nos ha pasado ahora que chistoso Dios mío, pueden creer que estamos como a 27 grados yo tengo mucho calor ahora me meto un baño y pa' la camita así que, nada, princesa espero les haya gustado el videito de hoy y me dejan en los comentarios que tal les parece el arreglo que hice pues nada les mando un besote grande un abrazo desde la distancia que papito Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video adiós pueden creer que ya me iba y me acordé que no les había comentado que ahí en el cumpleaños del sábado que le celebraron allí con los amigos de Kevin había una de ustedes una fiel suscriptora Dios mío y estaba tan tarde la noche que cuando mi hijo me dijo que ella me quería conocer pues que yo ya estaba acostada en pijama ya me dio pena salir así entonces Pablo le mandé muchos besitos y abrazo y que para la próxima nos vemos así que por aquí te mando un saludo preciosa gracias a Liz gracias gracias por tu apoyo por estar ahí siempre y por vernos y me alegra que te gusten los videos pues nada preciosa nos estaremos viendo en otra oportunidad te quiero mucho un besito grande y por ahí voy a dejar tu fotito para que los demás princesapes te conozcan pues nada ahora sí me voy adiós muy buenas tardes princesapes ¿cómo están? ¿cómo se encuentran hoy? espero que todos ustedes estén muy bien nosotros de este lado estamos bien gracias a Dios hoy ya es martes 20 de junio y ya van siendo por lo menos les digo buenas tardes porque es que ya ya prácticamente ya son las 12 del mediodía ya y ya estoy aquí arreglada no me maquillé porque en verdad el calor es insoportable y yo cuando llegué a este tiempo por eso es que yo les decía que necesitaba comprar ese magnesio que no lo he averiguado a ver si ahora me acuerdo y lo averiguo pero me voy así normal solo me eché aquí con mis cremas de la cara y un poquito de brillo labial me gusta que se me vean bien los labios así hidrataditos y no todos secos así tostados no pues eso ya estoy lista mi mamá ah no ni les he dicho voy a acompañar a mi madre que tiene la cita odontológica que se acuerdan la semana pasada les dije yo no la pude acompañar pero mi hermana sí pero ahora voy yo y aquí sudando pues nada ya ya estoy lista voy a llamarla para ver si ella ya está para que quedemos ahí porque la cita es a las 12 y 20 a mi como me queda casi casi todo cerca la mayoría de las cosas están cerca entonces yo nomás salgo y ya llegué ella está un poquito más allá entonces ella ya se vendrá así ahí nos juntamos y nos vamos para allá así que nada pues se sapes ustedes también vienen espero que tengan un día excelente que les haya gustado el video del cumpleaños del bebé espero se hayan divertido la hayan pasado súper nosotros la pasamos muy bien y contenta nada vámonos 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 está el día bochornoso no hay sol porque veo que no hay sol bueno se quiere como asomar pero nada yo ya hice la cama me falta quitar unas cositas de por aquí ya la cama está hecha me falta quitar esas cosas que hay allá y este babero del bebé y mi delantal que me lo pongo para hacer cosas pero nada ya ya recogí aquí todo y tengo que llevarme eso pues nada princesa pues nos estamos viendo más ratito bueno ya voy por aquí y allá al lado ya está mi madre que viene corriendo que era las 12 y 20 ya va siendo las 12 y media ya de rato estoy aquí esperando a la señora a ver si la ven por ahí aquí viene corriendo déjala él está riendo no dale ahí anda abaniquera es que no estamos igualitas sudamos por aquí las dos bueno ella ya después lo salga porque vamos corriendo bueno yo baché tengo cita ¿no? ¿es aquí viene? ¿no se me viene? ¿sí viene la montaña? Martín 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 ¿verdad? Montaña ¿verdad? ¿ya voy a pasar? ¿qué es lo que es? ¿la siguiente ha estado? esta es la primera ¿no? la primera ¿la siguiente? ¿la siguiente ha estado? ¿ah, aquí? la mano derecha ah, no, perdón la mano derecha la mano derecha la mano yo creo que es esta ¿aquí? ¿esa es la segunda o la derecha? sí ah, gracias ¿qué no quieres hacer? allá, contigo vamos a mirar un poquito mira un poquito el mundo bueno, ya salimos de la consulta ahí les muestro un poquito y he pedido ahora para mi hijo para que le a él ya le habían hecho pues ya le habían hecho la revisión para ortodoncia pero no habíamos podido entonces ahora vamos a ver si podemos hacer dos en uno el de mi madre y el de el de Yose mi madre ha salido corriendo y me ha dejado acá tirada me tiré por ahí le llegó un paquete y tuvo que salir chonteada a recibir entonces yo ya voy yendo aquí para irme para la casa para para hacer la comida y hasta tarde nos hemos demorado el de mi mamá y vamos a ir y vamos a hacer las dos de la tarde ya o si es que ya no son las dos pero eso ya lo que ya teníamos es lo que tiene mi madre así que hay que hacerle eso pero nada toca y yo me he quedado con esta mascarilla puesta bueno princesa pues nada ya nos estaremos viendo más ratito y ya más adelante le vamos contando porque es un proceso largo largo lo que tiene que hacer mi madre así que eso ya nos estamos viendo más ratito para quitarme esta mascarilla ya ando contenta con ella bueno aquí ya está la señora Maxilde salió corriendo pero pero ya ya que el paquete se lo se lo llegaron fue a donde vivíamos antes en Avillones entonces que ya mañana mañana se lo traen o no bueno mañana que ya vamos para la casa a hacer la comida con la bisabuela que le están dando de comer comiendo cereal primera vez que está comiendo cereal y está contento y yo me voy a poner a cocinar la boca que tiene el bebé sí 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 claro que sí rico rico es que el diablo en mí en la boca ¿no? sí sí es que el diablo es que el diablo es que el diablo es que el diablo pero para limpiar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!